A falta de los subtenientes estos, que vamos a ir ahora mismo a por ellos. Sigo sin poder coger este espino de fuego, que cada vez que paso me recuerda. Bueno, así es la vida. He subido al final un poquito más, 55, 5 plantas he podido coger un poco, bastante penoso. Pero bueno, subsistiremos con el de sueño, que todavía como no van a salir las bandas, no creo que tarde mucho. Otra más, por favor. Alerta, intrusos, intrusos. Ahí voy a sacar un buen pellizco, porque ahora van a estar caritos los cueros. La gente va a querer subir profesiones y ojo. El moledor. Ah, vale, me lo cuenta. Me he subido aquí, como estoy acostumbrado al retail, que desaparece, que no es el Quest-Tip. Bueno, pues yo también puedo invocarlo. Vale, pues vamos a por este de fondo. Mucho Ali, pero como está todo el mundo leveando, como que nos respetamos un poco. Este está antes por aquí también. Vamos a poner 71 minutos. Vamos a poner 71 minutos. Vamos a poner 71 minutos. Vale, me queda el último. Tuón. 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 Aquí están los subtenentes. Claro, pero... No se puede acercar. No se va a acercar nuestra lista. No tengo ningún objetivo. ¡Ahora no está listo! No tengo ningún objetivo. ¡Ahora no está listo! ¡Ahora no está listo! ¡Ahora no está listo! Lo siento de apoyar el álbum, he visto toda distancia que tenía que te digo, ese está a huevo. Ha sido muy cruel. ¡Aaah! ¡Se ha revivido! Atoquí... ¡Cabuelo, ahí! ¡No vale! ¡Eh! ¡A correr! ¡A correr! ¡Corre! ¡¡¡CABAYO!! ¡Dios! Se tiene que estar... ¿Cuánto ha dado? ¿Cuarenta y dos segundos? Se tiene que estar... ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué injusto! Se ha criticado hasta el necrófago. ¡Brutal! ¡Uff! Es que... con todo el paseo que tengo que hacer... Me he puesto malo y he dicho... ¡No, no! Ya, me voy a dar... Bueno, esto... En total de honor tengo una mierda, 400... Ahora como vengo por aquí... ¡Uy, uy, 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 uy! Este no me va a atacar. No me va a atacar nada. ¿Este dónde está? Porque... ¡Hostia! Es que me han dado uno. Todos esos son ahí. Es que esto tiene que ser aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta ahí arriba? ¿Seguro? Bueno, vamos a comer. Y vamos a ir a buscarla ahora. ¿Qué se me ha olvidado? Creo que es ahí arriba, el maestro de palancas. Sí, me he olvidado. Es que como no sale en el mapa, no sé por qué algunos no salen. Sale aquí... Está duro. ¡Vamos a comer algo! ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete al canal! Todavía no puedo hacerse. ¡Eh, je, je! ¡Ay, qué hijo de la gran santa! ¡Qué pillé! Casi me mata. Ese chico aún no está lista. Aún no está lista. Esta facultad no está lista. Todavía no puedo hacerse. Necesito acercarme. Aún no está lista. Esta facultad no está lista. Me he metido en un gran lío por ponerme a pegar todos los ánceres. ¿Qué más me falta? ¡Que le ataquen a él! Sí, yo creo que habrá llamado a todos. ¡Ay, qué pobre es este! ¡Qué pobre! Ahora cuando cojo el libro Maestro Ay, que pelma, que no hables, ataca. Maestro de palanquillas. No puedo atacar a ese objetivo. No se puede atacar. Es que es una pateada tremenda. El tío limpiando todo para subir. Llegó tonto de la borda y le mata. Es que pobre chaval también. Ha sido un poco cabrón. ¡A la paso de ti! Ya te he matado antes. Ahora tendrás que correr más. ¿Qué es esto? ¡Chincheta! Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. El puto cangrejo. Mira tú por donde. Maldito salís. Ha estado bien hoy. 80. 80. Igual si hubiera peleado me habría salido mejor. Pero... No, esto no me está... No me está actualizando. No. Es algo muy. No. 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 Bueno, pues no pasa nada, vamos a entregar, y punto. Ya no me queda mucho para subir, entregaré éstas y volaré al bastión y haré las de bastión. Fijilidad, no sé dónde será. ¿Qué pasa, gente? Vengo a entregar. Esto que me va a dar buen dinerito, y los suministros del cupón, no sé por qué nos los da, pero... Mmm, te he estado esperando. Pues once horitos. Que vayas con la madre tierra. En busca de algo especial. Vale, pues me quito las cosillas así como que... Ven. Y vamos a volver al bastión, pues, ya que coge el vuelo. Ya, te he estado esperando. Te he estado esperando. Otro месте. Te he estado esperando. Tengo que esos llamativos. Qu delayed if never be. Ha sido duras batallas, miren. El druida ese lo tenía. Si le llego a poder arrastrar conmigo habría sido increíble. Y ahora tengo todas estas. Estos son el saliente ámbar. Estos me van a llevar a Gelidar. Estaría a venir ahí antes que a otro sitio. Y luego aquí los murlocs. Pero bueno, el de los murlocs no tiene más interés. Este sí. Gracias por ver el video.